hola hola les habla doctor césar mayorga médico pediatra siempre a tu servicio hoy vamos a hablar de la obesidad infantil o el niño está gordito pero antes no olvides suscribirte a mi canal y dar clic en la campanita problema muy grave que nos presentaban ahora los niños antes nos consultaban mucho a los pediatras porque el niño no engordaba pero ahora es todo lo contrario el niño es supremamente digamos ahora muy consentido genera digamos que el niño ahora es muy digamos sobrealimentado nosotros tendemos los adultos tenemos a manifestar nuestro cariño nuestro amor a los niños dándoles comida y entre más comida leemos más los queremos eso se ve mucho en los padres e incluso se ve mucho en los abuelos los tíos y demás sobre todo los abuelitos ahora tienden mucho a sobre alimentar los padres ahora tienen que trabajar la mamá tiene que trabajar entonces se lo dejan al abuelito a la abuelita y ellos pues quieren darle amor pero el amor se lo transmiten mucho en alimentación entonces qué pasa que el niño entre más coma mejor y entre más gordito esté mejor y digamos que hay una creencia cultural socio cultural de toda la vida que si el niño gordito es el niño que está bien el niño que está sana pero no es todo lo contrario digamos que tanto el peso bajo como el peso alto es muy nocivo para la salud puede generar muchos problemas a largo plazo nos pueden llegar a ser adultos obesos con todas las condiciones que se van a dar daños renales daños pulmonares el niño gordo se enferma más de los pulmones incluso le da más crisis asmática ya definitivamente ser obeso no vale la pena tener un niño no es lo correcto entonces cómo se define la obesidad la obesidad está definida por el índice de masa corporal de acuerdo a la edad y el índice de masa corporal recordemos está ligado entre la reacción del peso y la talla no podemos hablar de un índice de masa corporal estándar como en los adultos porque depende de cada no es lo mismo el índice de masa corporal un niño de 4 o 6 meses a un niño de 18 meses 2 o 3 años para eso hay unas curvas que la organización mundial de la salud tiene estandarizadas y que nosotros en cada consulta debemos hacer una medición de esa curva cuando vamos que está en riesgo de sobrepeso que se está pasando una variación estándar más alta de la que debería estar debemos encender las alarmas y mirar qué está pasando en la historia clínica se va a hacer una amnesis completa de cómo se desayuna almuerza cena y cómo es digamos los hábitos alimentarios de la familia si no hacemos una verdad en familiar pues no vamos a hacer nada porque si digamos entra a la consulta el niño gordito el papá gordo la mamá gordota toda la familia gorda pues muy probablemente sólo haciendo intervención al niño no vamos a mejorar porque es evidente que los malos hábitos están es en la familia digamos en términos generales debemos velar porque el niño tenga su desayuno almuerzo y cena que no consuma más de lo que el niño puede gastar estimular muchísimo estimular muchísimo la actividad física el problema actual es que digamos tenemos muchos videojuegos internet plataformas para ver múltiples películas se ha perdido la esencia de salir a jugar de salir a correr de montar bicicleta y los niños en general lo que se recomienda es que mínimo 20 a 30 minutos diarios tengan de activa física porque se produce la obesidad pues porque todo lo que consume el niño no lo gasta es mucho aporte calórico que no está gastando entonces se sobrepasa el aporte calórico y eso se acumula y se comienza a acumular como grasa en el cuerpo entre más eso es hormonal entre más se consume entre más se come entre más se come más la capacidad gástrica se va aumentando y al otro día más te pide comida el cuerpo y así se va generando la obesidad entonces si mejoramos los hábitos alimentarios podemos mejorar mucho eso la comida rápida es uno de los problemas más grandes de la obesidad porque porque incluso los mismos padres somos muy dados a que por no cocinar o por no digamos digamos buscar alimentos sanos pues buscamos mucho el consumo de comida rápida y las hamburguesas los perros calientes las pizzas y en más comida rápida es muy rica muy sabrosa entonces todos tendemos a buscar y se acompaña generalmente de bebidas azucaradas refrescos o gaseosas como le llamamos en nuestro país y eso aumenta mucho el problema el otro problema los jugos los jugos es lo posible tratemos de evitarlo si se da jugos pues el jugo pierde la la digamos la propiedad de la fruta que es mejor darle la fruta al niño y que se la pase con agua es mejor dar agua y no dar y no dar jugos si es el jugo trata de darlo sin azúcar porque si le das jugo es agua con el azúcar del de la fruta más azúcar o sea triple doble y triple consumo de azúcar evitemos el consumo de refrescos o jugos azucarados del de los supermercados esos jugos no son saludables muchas veces uno piensa que porque le está dando un juguito entonces compremos este juguito y se lo damos eso es lo mismo que tomar gaseosa es agua con azúcar eso no no le va a dar nada evitemos el consumo de gaseosas de golosinas de chocolatinas de dulces de dulces evitemos dar digamos premios a los niños en dulces y que el consumo sea muy regular muy adecuado muy entorno familiar que si digamos si hay un problema de obesidad en toda la familia pues que el abordaje sea sea de toda la familia entonces cómo se trata la obesidad la obesidad se trata básicamente con mejores hábitos alimentarios e incrementando la actividad física del niño limitemos el consumo de internet de videojuegos y estimulemos que el niño salga a correr a jugar nuevamente y de esa manera controlamos el peso siempre siempre se debe hacer un abordaje multidisciplinario muchas veces necesitamos obviamente el apoyo del pediatra pero necesitamos apoyo de nutricionista también terapia psicológica la mayoría de veces e incluso manejo multidisciplinario con algunas otras terapias como terapia ocupacional y demás a veces se necesitan apoyos cuando son obesidades mucho más difíciles que de endocrinología pediátrica y este tipo especialista ya va a determinar digamos estudios mucho más avanzados en los cuales de pronto se requiera el consumo de algunos medicamentos que puedan ayudar a controlar la obesidad pero en general son los hábitos el consultar al médico pediatra es importantísimo en el sobrepeso porque ahí se empiezan a hacer estudios digamos estudios de química sanguínea colesterol triglicéridos pruebas de función hepática renal azúcar en la sangre y todo y de esa manera determinar a temprana edad por probables complicaciones que pueda tener el niño o el adulto a largo plazo por el sobrepeso y por su obesidad entonces recordemos que es un problema de salud pública es uno de los principales problemas que estamos teniendo en este momento con los niños controlemos eso por favor y de esa manera vamos a tener digamos adolescentes sanos y adultos sanos y vamos a evitar problemas de obesidad y de enfermedades crónicas a largo plazo muy difíciles de manejar si tenemos un niño sano si tenemos un niño sano vamos a tener adultos sanos no olvides que los niños no tienen la culpa de las cosas malas que hacen los padres y en ese caso el niño es una consecuencia de la cosa mala que está haciendo los padres que es una mala alimentación si nosotros como padres no nos alimentamos bien pues no vamos a alimentar bien a nuestros hijos entonces no olvides no olvides siempre consultar a tu médico pediatra no olvides suscribirte a mi canal dar click en la campanita césar mayorga siempre a tu servicio te pido el favor el grandísimo favor de dejar comentarios un comentario o poner un 1 si te gustó un 2 si no te gustó que quisieras que habláramos que quisieras que comentáramos y no olvides que tenemos temas de todo tipo césar mayorga médico pediatra siempre a tu servicio chao chao